¡Qué hermosa mañana, Che! ¡Qué hermosa mañana, verdad? Como decía Fransela en la encargada. ¡Qué hermosa mañana, verdad? Con esa cara, ¿viste que va cambiando todo el rostro? Sí, a mí me gustó. Y se viene la tercera ahora en junio, si no me equivoco. A mí me gustó, me gustó. Bueno, contame la historia de hoy. Vamos a ver la... Vamos a conocer, mejor dicho. Es lindísima. La ciudad más antigua de América. ¡Ay, ay, ay! A ver. La ciudad más antigua de América. Ya te voy a contar dónde queda y cuántos años tiene. Pero... Vamos a verla. Mire. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡5.000 años tiene! Y mirá qué construcciones, ¿no? Yo siempre, cada vez que veo eso, me imagino a la gente caminando por ahí. 5.000 años. A pesar de eso, es un nacimiento arqueológico que fue descubierto hace apenas 30 años. En comparación a otras ciudades del mismo continente, América. Fue fundada mil años antes que el resto. Mil años antes que el resto. Bueno, la civilización que se desarrolló en esta ciudad fue contemporánea a otras importantes como India, China, Egipto o la civilización sumeria. No, eran casi al mismo tiempo. Estaba prácticamente sobre la costa del océano Pacífico y es una de las sociedades complejas más antiguas de la zona andina. Esta ciudad más antigua de América fue la cuna de la cultura Caral y lleva el mismo nombre, Caral. ¿Dónde está? Y en Perú, chicos. Perú que tiene ese misterio que encierra Perú con los geoglifos y un montón de cuestiones, ¿no? Está a 138 kilómetros de Lima. Mirá vos, ¿no? No está tan lejos. La ciudad capital del país. Naciendo del lado opuesto al océano Pacífico está el río Supe, al que la civilización supo, valga la gana, aprovechar para su subsistencia. El yacimiento arqueológico está asentado en el valle del Supe, sobre el límite de la cordillera de los Andes. Algunos kilómetros de distancia, siguiendo la desembocadura de este río, está el asentamiento áspero sobre el océano Pacífico. Se cree que este fue el principal sitio pesquero de la civilización Caral, que además desarrolló otras actividades para su subsistencia. Sumada a esta actividad pesquera, esta civilización desplegó una importante actividad agrícola. El principal asentamiento fue la ciudad que lleva el mismo nombre, Caral, pero se estima que contaba con otros 12 centros urbanos de gran importancia. La sociedad Caral, su cultura y sus leyes, se desarrollaron desde el 3000 hasta el 1800 antes de Cristo. ¡Qué maravilla! Los motivos del abandono de la ciudad no son muy claros, pero la mayoría giran en torno a los distintos fenómenos naturales, como por ejemplo podrían haber sido las lluvias torrenciales o las sequías e inclusive terremotos. Pero, eso si bien las construcciones se protegían de los terremotos, se cree que la abundancia de estos fenómenos impulsó a esta civilización, a los Caral, a desplazarse. Sin embargo, como prueba de sus conocimientos científicos y arquitectónicos, dejaron atrás a una ciudad repleta de simbolismo y con varias pirámides también. Cosa que también me llama la atención. ¿Cuántas civilizaciones que no se conocieron nunca entre sí tenían como símbolo una pirámide? Desde que fue descubierta esta ciudad, se identificaron seis estructuras piramidales que evidencian la forma de vida de esta civilización. Entre ellas están la pirámide mayor y la pirámide de la galería, principales puntos turísticos de este asentamiento. Además, la ciudad más antigua de América cuenta con distintos templos e incluso un anfiteatro. Claro, en esa época era muy común eso también, ¿no? Claro, claro. Pero digo yo, qué increíble. 3.000 años antes de Cristo y la gente tenía como actividad una obra de teatro que habrán querido representar. Aparte, re importante. Sí, claro. Fíjate para la importancia del medio de la ciudad de lo que es ese anfiteatro. Sí, maravilloso. No, una maravilla. Maravilloso. Y Perú que, bueno, tiene tantas cosas bellas con respecto a las distintas civilizaciones, ni hablar de los incas, pero digo esta civilización que es otra, la civilización caral, que también era importante y que habían construido esta ciudad muy, muy grande, ¿no? Así que la más antigua de América. 5.000 años. Y que seguramente hace 30 años que fue descubierta, por lo tanto, imagino yo que deben seguir encontrando cosas hasta el día de hoy. Una belleza. Gracias por tarnos esas imágenes. La verdad que es un país para conocer, ¿eh? Sí, no conozco Perú. Un país para conocer. No fui nunca ni... y todos hablan maravillas. Sí, de Perú, sí. Gracias. De nada. ¿Buen fin de...? Depende. Ah, bueno. Está bien, claro. Gracias. Tenés razón. Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo que andar robando a los dos.